Gloria al Rey Tú eres mi Salvador Mi Dios, Redentor, mi Rey Consolador a Ti Todo el honor Eres paz A mí ser la luz Mi amanecer a Ti Todo el honor Decimos, Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré con siempre en Ti, Señor Eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré con siempre en Ti, Señor Eres mi todo Eres mi todo Tú eres paz, decimos juntos Eres paz, a mí será la luz De mi amanecer a ti Todo el honor, eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Eres mi todo Esta noche levantamos un altar de adoración Porque tú eres nuestro todo Mi Jesús por ti Siempre viviré Y por siempre cantaré Dilo conmigo Tú eres mi todo Mi Jesús por viviré Siempre viviré Y por siempre cantaré Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Eres mi amor Eres mi todo Eres mi todo Alguien puede hacer ruido Eres mi todo ¡Aleven! 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 Sígueme el diablo